Inés García, Guadalupe Hernández y Leocadio Hernández, integrantes del Comité Particular Ejecutivo del Poblado San Antonio, en el norte del municipio y en representación de 28 vecinos capacitados, elevaron en 1939 una petición de tierras al ingeniero Marte R. Gómez, gobernador de Tamaulipas. Las propiedades que pretendían fueran expropiadas pertenecían a Antonio López de Rivera y a Felipe Lozano, con domicilio en Tampico y Monterrey, respectivamente. La resolución presidencial la obtuvieron el 18 de septiembre de 1940.